Bueno aquí estamos en el parque de regreso ya cuando venimos aquí Sofía tenía por lo menos unos seis meses, ocho meses. Todos los adultos andan aquí mascarillas, te puedes subir tú solita ahí. Vale, va a intentar dice. Ahí viene Sofía con su mamá. Ya estamos en invierno aquí, está haciendo demasiado frío y andamos siempre con chaquetas, chamarras, jackets para no enfermarse porque cuando hace demasiado frío, el frío se nos meten los huesos. ¿Cómo le dicen a eso amor? Le dicen chino pero también en inglés es un swing. ¿Nos pueden decir cómo le dicen en sus países? Ahí está, ve. Ahí va Sofía. Ahí está. Aquí se cae. Sí, después vamos a ir a ese. Agárrese, duro. Sería bonito tener uno de estos en tu patio allá, verdad, en Nicaragua. Así no tienes que ir al parque, pero es bonito porque en este parque hay mucho espacio. Ok, ahorita que estamos solo nosotros, no estamos cerca de otras personas, es bueno quitarse la mascarilla. Vamos, voy a hacer ejercicio con las niñas, ok. Ok. Es bueno hacer ejercicio, como siempre le hemos dicho. ¿No es bien? Sí. ¿Te gusta hacer ejercicio? Sí. Amor, hay un secreto de que cuando uno lleva a los niños al parque, cuando uno lleva a los niños al parque, ellos corren mucho, mucho. Y después cuando llegan, llegan a dormir, a estar quietecitos. No sé, no sé. Dale Sofía, tú puedes. Es bueno hacer lagartija, ok. Aquí hay unos árboles de pinos, demasiado altos, grandes, muy bonitos. Pero hay que tener mucho cuidado porque ahorita hay muchos vientos y una rama de esas puede caer. Corran, corran. ¿Estás cansada amor? ¿Sí? ¿Cansadita? ¿Quieres que papá la chinese? ¿Ah? ¿O quieres un carrito? ¿Sí? Dale amor. O está haciendo mucho frío, eso debe ser, ¿verdad? Let's go, vámonos. Y ahí va Sofía corriendo una vez más. Les advierto que cuando hay muchos vientos puede caer una rama y puede morir alguien. Ok, rápido. Sí, rápido. No es bueno estar debajo de árboles cuando hay muchos vientos. Una foto entonces. A ver, miren aquí. Aquí estamos con las niñas, las subí porque creen que es un caballito aquí. ¿Les gusta el caballito? Péguenle aquí. Ok, la están pasando bien, ¿verdad? ¿Sí? Ya se les quitó el frío, creo. ¿Quieres más caballito? Más caballito. ¿Más caballito? ¿A dónde? Más caballito. ¿Sí, amor? ¿Quieres un caballito, niña? Más caballito. Más caballito. Cuidado, si se cae esta rama, los pies no quiebran. Más caballito, Karen. Más caballito. Ok. aquí había vida una vez no sabemos por qué cortaron este árbol solo queda el tronco pero a ver lo mejor los árboles tienen su llega una etapa en su vida que ya mueren y los tienen que cortar porque a veces también si están por dentro están podridos pueden caer a alguien más que muchas personas caminan por acá tres árboles aquí estamos y es bueno voy a hacer unos cuantos ejercicios voy a ir de aquí hasta allá levantando mi pie derecho y la mano izquierda así 1 2 3 4 sí vamos a hacer sentadillas ok así estas son las sentadillas pueden poner las manos acá o la mano aquí hagas aquí aquí ves mi listo así miren 1 2 3 4 5 6 como me duelen las pierdo aquí te gustó bueno que hay que hacer ejercicio a caminar todos los días y comer rico verdad porque así perdemos las calorías ok sofía y ahí no nos está ayudando a hacer ejercicio sofía hace el ejercicio de la ranita sofía y cómo le hace la quita el rabbit conejito ahí va y 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 mil gracias por haber visto este vídeo te invito a comentar compartir y dejarle un me gusta si te ha gustado este vídeo mil gracias y bendiciones cuídense todos no